Pues bueno chicos, seguimos aquí la ronda de motociclismo, esta vez vamos a pasar de MotoGP a Moto3, vamos a tener con nosotros a Jaume Masiá, así que bueno, nos va a contar también un poquito cómo ha ido este inicio de temporada, objetivos de este año y bueno, un poco las diferencias conforme al año pasado, así que bueno, vamos a pasar a escucharle un poco, así que bueno Jaume, muchísimas gracias en principio por estar aquí hoy conmigo. Nada, a vosotros, es todo un placer, es todo un placer. Bueno, yo me gustaría para los que nos están escuchando, ¿quién en Jaume Masiá y cómo llega uno, a dónde ha llegado, a ya estar en la categoría de bronce Moto3? Soy un piloto de Valencia, de 20 años y bueno, pues cómo he llegado aquí, pues esto es una pregunta muy fácil y difícil de responder, porque al final yo creo que dependemos mucho de la suerte, ¿no?, de el que todo te vaya bien y al final esto es un suceso de factores que te hacen llegar aquí, ¿no? El seguir progresando como piloto, evolucionando y cada vez que evolucionas de categoría, pues adaptarte y conseguir ser competitivo para ir escalando, así que bueno, creo que es un conjunto de factores al final. Bueno, este año nuevamente vuelves a una KTM, el año pasado estuviste con Honda y también estuviste antes de estar con Honda en una KTM. No te voy a decir cómo está siendo esa adaptación a esta nueva moto, pero sí cómo está siendo la readaptación, ¿no? Después de haber tenido ese periplo de un año con Honda, ¿cómo está siendo volver otra vez a KTM? Pues bueno, la verdad que estoy muy contento porque sí que es verdad que el año pasado sufrí bastante, ya que mis expectativas eran las de ganar y me resultaba muy difícil, ya que no me encontraba a gusto. Y desde que subía otra vez a la KTM, desde el primer momento me encontré genial y la verdad que ha sido todo bastante positivo, entre comitas, y la adaptación me ha sido bastante fácil, ya que desde la primera carrera he sido muy competitivo. Por eso te quería preguntar, ¿no? Por esa primera carrera en Qatar, que sale Kimby y terminas en primera posición, ¿cómo hablaras tú que en la primera carrera se haya conseguido quedar eso? Pues primero. Pues bueno, al final, cambiar de equipo otra vez, cambiar de moto y llegar y en la primera carrera confirmar tus buenas sensaciones, pero al final siempre es bonito. Creo que empezar así es una motivación extra para el resto del año, obviamente. Bueno, en Doha pasó, digamos, todo lo contrario, ¿no? Que saliste primero, acabas noveno. Bueno, ¿qué ocurre ahí en Doha para no seguir quizá con ese buen ritmo que demostras en Qatar? Bueno, pues éramos igualmente los más competitivos en la segunda carrera, lo que fue una carrera más difícil por las condiciones meteorológicas, ya que hacía bastante más de viento y fue complicado a nivel de ajustar el desarrollo, cuadrarlo todo bien y es decir, se afectaba mucho el tema de los rebufos. Así que fue bastante difícil de gestionar y bueno, al final acabé noveno, pero para nada fue el resultado del trabajo. Claro, por eso te quería también preguntar, ¿no, Jaume? Porque realmente estamos viendo que, bueno, que en Qatar hiciste un auténtico carrerón y luego como que la temporada ha ido, es verdad que ya hemos cuatro carreras, que no se puede tampoco sacar conclusiones de esto, pero como que empezó muy fuerte y últimamente en las últimas carreras no se ha terminado de encontrar el ritmo, ¿no? ¿Qué se encontró en Qatar? ¿Por qué quizá esa irregularidad en esas últimas carreras, sobre todo en Portimao y en Jerez? Bueno, en Portimao me caí en la última vuelta y en el tercero, es decir, peleando por el pódium, había hecho primero en el warm-up, es decir, seguíamos siendo competitivos y luego en Jerez tuvimos un problema en el crono que no pudimos dar la vuelta por tema del tiempo, salíamos el 15, pero bueno, la última vuelta iba segundo y me tiró otro piloto. Así que no estoy de acuerdo con que hemos diluido mucho nuestro rendimiento en la temporada, ya que no ha habido carrera que no esté peleando por ganar en la última vuelta y eso es lo importante. Bueno, la pasada temporada quedaste sexto del Mundial de Moto3 con 140 puntos y esta temporada solo en cuatro carreras, en cinco se van a cumplir ahora este fin de semana, lleva ya 39 puntos. ¿Qué diferencia hay entre el Jaume Masia de este año conforme al del anterior? Porque realmente llevamos muy poquitas carreras y ya podemos estar hablando que has conseguido una tercera parte de los puntos que conseguiste el año pasado. Bueno, pues ya te digo, todo se basa en las sensaciones que obtuve desde la primera vez que me subí en la moto, se afronta con una mentalidad diferente el encontrarte bien con la moto, con el equipo y esto al final es lo que hace la diferencia. Así que básicamente lo achaco al respaldo que me está dando el equipo y a mis buenas sensaciones con la moto. Bueno, y eso te quería también preguntar, esas buenas sensaciones. Llegas a Alemán, ¿cuál es el objetivo realmente de este fin de semana? ¿Qué es lo que será llevarte de vuelta a casa? Bueno, pues obviamente nuestro objetivo siempre es estar en el cajón, en el podio. Primero, segundo, tercero depende de muchos factores, pero bueno, siempre nuestro objetivo es trabajar para ello. Así que, bueno, dependemos un poquito del clima, aunque ya digo, lo que esté de nuestra parte y lo que podamos nosotros controlar, lo intentaremos hacerlo de la mejor manera posible y ya está. Oye, ¿te gusta o no te gusta que tu nombre esté en las quinielas o que se te considere como aspirante al título? Porque hay mucha gente que prefiere que no, yo prefiero que no, pero a ti, ¿te gusta o no te gusta que se diga que hombre, que ya más o menos puede ganar o puede ser el piloto que consiga alzarse con el campeonato de Moto3? Bueno, yo creo que es peor no estarlo, ¿no? Creo que cuando lo estás es por algo y a mí personalmente me gusta, es bonito siempre ver tu nombre dentro de, o sea, que la gente confíe en ti, al final es bonito, así que para mí no es ningún inconveniente, todo lo contrario. O sea, el objetivo, digamos, de este año es estar pelando por el título entonces, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, ya para el siguiente año, quizás dar el salto a Moto2 puede ser el objetivo tras cuatro años en Moto3 o esperas a decir, oye, vamos a esperar a ver cómo va la temporada, si cumplo objetivos y no cumplo objetivos, o ya en tu mente, inclusive antes ya de comenzando la temporada, te ves ya el año que viene dando ese salto a la categoría intermedia. Pues bueno, este pensamiento lo tuve el año pasado, si saltar, si este año estar en Moto2 o quedarme otro año, así que ese pensamiento lo tuve el año pasado, entonces este año claramente mi pensamiento es formarme lo mejor posible, disfrutar lo máximo posible de este año de Moto3, aprender lo máximo y, ¿por qué no? Es decir, disputar el Mundial de Moto3, pero dar el salto a la siguiente categoría. Bueno, te quería preguntar también, Jaume, porque es cierto que en MotoGP, en Moto2, bueno, pues los compañeros estáis un poco, están un poco más dispersos, pero en Moto3, digamos que sois como una familia, ¿no? Pues sois muy jóvenes, sois casi todos de la misma edad y compartir, pues, día a día, ¿no? Pero, ¿tú qué lo estás viendo de cerca? Te tengo que preguntar, sí o sí, por Pedro Acosta, porque realmente es compañero tuyo de equipo, has sorprendido a todos. ¿Qué te parece ese inicio de temporada de tu compañero? ¿Qué se dice? ¿Qué se habla? ¿Has podido hablar con él? Cuéntame un poco. Pues sí, la verdad que es sorprendente, ¿no? Que un rookie llegue y haga lo que está haciendo es muy sorprendente. Simplemente, nada, dar la enhorabuena por lo que está haciendo, pero, bueno, simplemente es un chaval con mucha hambre de victoria y con muchas ganas de correr moto y es lo que está reflejando. ¿Tú le das algún consejo, ya que llevas cuatro años o no? ¿Qué podéis decir? O sea, ¿habláis? ¿Te pide consejo a ti como compañero de, oye, ya, aquí en esta curva, a lo mejor, tal, como es esa relación con él? ¿Ejerces, a lo mejor, como quizá hermano mayor de él en estos primeros días, en estos primeros compases de competición? No, no, no. En todo caso, consejos se los tengo que pedir yo a él, a ver. Pero, no, no, que va. Al final nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento y cada uno va dentro de la buena relación que tenemos, cada uno va por su camino. Bueno, ya para finalizar, también le he hecho esta pregunta a Iker, ¿no? A Lecuona, que lo he tenido hace unas horas conmigo. Pero me gustaría también preguntarte a ti, porque es una categoría completamente diferente, ¿no? MotoGP que Moto3, pero personalmente, ¿cómo está siendo para ti el competir sin público, no? El no ver a gente en los circuitos, en las gradas, no ver a gente que te pide fotos, te pide un autógrafo, no tener a lo mejor ese cara a cara con los periodistas diarios, ¿cómo está siendo eso? Aunque es que difícil, ¿no? Extraño la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, esto lo tuvimos ya el año pasado, ya fue una temporada ya aquí pica, pero la verdad que sí que es muy, es diferente. Al final creo que lo que también da color a un mundial es todo el ambiente de aficionados, que en general siempre son mensajes de ánimo y de apoyo y fotos, ¿no? Siempre a uno le animan y le dan calor. Entonces es muy complicado, se les echa mucho de menos, pero bueno, ante todo está la seguridad y que al final somos unos afortunados por poder seguir haciendo las carreras. Y nada, espero que dentro de poco tiempo estén ya por aquí otra vez. Esperemos que sí y nada, pues yo simplemente desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana, para lo que queda de temporada y oye, que ojalá podamos repetir próximamente ya en persona si ya el dichoso virus nos deja repetir la entrevista en persona y celebrando que oye, ¿por qué no te has alzado con ese mundial de Moto3? Que como tú bien has dicho, estar ahí ya es un orgullo, ¿no? El que tu nombre esté en las quinielas y seguro que, bueno, luchando poco a poco puedes llegar al objetivo. Así que de verdad, muchísima suerte y muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y a ver si hacemos el meeting en persona. Seguro que sí, pues muchas gracias. Yo me suerte. Venga, un placer. Venga, él. Venga, yo me sugero.